¿Cómo les va con el Evangelio? ¿No tan happy? Vamos a seguir estudiando lo que estábamos estudiando ¿Y qué estábamos estudiando después de todo? Los siete espíritus Estuvimos estudiando los siete espíritus Les dije que fueran a ustedes mismos a estudiar Porque estas cosas, como les he dicho antes Gracias a Dios que nos hablan, ¿no? Pero que no se queden en pláticas o en escuchar lo que el Señor nos habla Sino que se lleve a la realidad Para que se pueda disfrutar lo que Dios nos ha dado ¿Nos entendemos? ¿Cómo se disfruta? Viviendo ¿Quién disfruta un mango por verlo en el puesto? Y así es el Evangelio Por años Se les ha hablado de la ricura de los mangos que están en los puestos Lo dulces y lo sabrosos que son Y los que aprenden y todo el mundo habla de esos mangos Pero muy pocos en realidad lo comen ¿Sí? El Evangelio por muchos días ha sido un Evangelio de oídas Solamente escuche y escuche y escuche y escuche y escuche y escuche palabra Escuchando palabra, escuchando palabra, escuchando palabra Le llaman palabra, más que nada son prédicas Ya la prédica muchas veces va disuelta De acuerdo al corazón del predicador Y pues No se llega al verdadero conocimiento Y no se alcanza A vivir una vida conforme a la voluntad del Señor Esto no es porque Como les he dicho antes No se pueda Es porque se está acostumbrado Simplemente a escuchar Y nada más El Evangelio así es Voy a escuchar una prédica Voy a escuchar alabanzas O X Entonces nada más se escucha y ya O sea Se cumplió con el requisito ¿Ok? Ese asunto se acabó Ahora es Vas a oír Pero tienes que ir a comerte el mango ¿Sí? Si tú no comes el mango Tú te lo pierdes Si tú no disfrutas del Evangelio De nada te sirven las oídas Aprendan de este Hope Cómo fue que En su vida Aún se guardaba recto En lo que él conocía Al Señor Pero después se dio cuenta Que realmente no lo conocía Nada más de puras oídas Y por causa de las oídas Hoy en día Y muy poca comprobación real De que Dios es verdadero Pues existe todo ese asunto Que Hay hoy en día El enredo La incredulidad Y todo eso Ha venido a afectar Al pueblo de Dios Y los está llevando Por camino no bueno ¿Pero va a tener que cambiar? ¿Qué tal? Por eso te pregunto Constantemente Lo estás disfrutando Porque tienes que disfrutarlo El Evangelio se disfruta Así como estudiamos Acerca del nacer del Espíritu En el libro de Juan El Evangelio Lo empiezas a disfrutar Desde el momento uno Cuando primero naces Del Espíritu Se empieza a disfrutar No es religión No tiene nada que ver Con religiones Se empieza A disfrutar Y vamos a mirar Una de las cosas Que el Señor Jesús Mandó claramente En el libro de Juan Capítulo Once En el asunto de Lázaro Cuando había muerto Treinta y ocho Once Treinta y ocho Si no se deja Así está bien ¿Por qué? ¿Se está revelando? ¿Sí? Juan once Treinta y ocho En el nombre del Señor Jesús Jesús Profundamente conmovido Otra vez Vino al sepulcro Era una cueva Y tenía una piedra Puesta encima Dijo Jesús Quitad la piedra Marta La hermana Del que había muerto Le dijo Señor Y ella ¿Por qué ese cuatro días? Jesús le dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Entonces Quitaron la piedra De donde había sido Puesto el muerto Y Jesús Alzando los ojos A lo alto Dijo Padre Gracias te doy Por haberme oído Yo sabía Que siempre me oyes Pero lo digo Por causa De la multitud Que está alrededor Para que crean Que tú me has enviado Habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro Ven fuera Y el que había muerto Salió Atadas las manos Y los pies Con vendas Y el rostro Envuelto En un sudario Jesús les dijo Desartarle Y dejarle ir Entonces Muchos de los judíos Que habían venido Para acompañar A María Y vieron Lo que hizo Jesús Creyeron en él Pero algunos De ellos Fueron a los fariseos Y les dijeron Lo que Jesús Había hecho Entonces Los principales Sacerdotes Y los fariseos Reunieron El concilio Y dijeron ¿Qué haremos? Porque este hombre Hace muchas señales Si le dejamos así Todos creerán en él Y vendrán los romanos Y destruirán Nuestro lugar santo Y nuestra nación Entonces Caipas Uno de ellos Sumo sacerdote Aquel año Les dijo Vosotros No sabéis Nada Hasta ahí Por lo pronto Es lo que vamos a estar Estudiando Esta es En parte La libertad Que Cristo Nos ha dado Para la forma De vida Que hemos estado Estudiando Los días pasados En cuanto En cuanto Al nacimiento Del Espíritu Ok Les había dicho Y les repito Este asunto Nada tiene que ver Con religiones Nada tiene que ver Con las tradiciones De los hombres Nada tiene que ver Con las religiones Organizadas Cristianas O no cristianas Este es un asunto En el cual Nosotros Como hijos De Dios Fuimos Hechos Imagen Y semejanza Del Dios Vivo Él nos dio La libertad Para vivir Esta vida Que hoy Tenemos Y somos Llamados Todos Los que Escuchen Su voz A vivir Esta vida De la misma Manera Libres ¿Sí? Vamos a ir Por pasos Para entender Este asunto Pero Esta es la vida Miramos aquí El miércoles ¿Sí verdad? Los tres pasos O cuatro Acerca de Nacer de nuevo Para ver el reino De nacer Del agua Del Espíritu Para entrar en él De ser bautizados En el Espíritu Y fuego Para vivir Y recibir Los siete espíritus De Dios Ahora es Nuestro propósito Para adelante Tanto en la vida Individual Como Cada uno El que vaya a ir Hacia donde Dios Tenga que mandarlo Y el mismo Comportamiento Del cual hemos Estado hablando Y la fe En la cual Cada uno Tiene que conducirse Porque es Importante ¿Nos entendemos? Amén Empezando El 38 Dice Jesús Profundamente Conmovido Otra vez Vino El sepulcro Era una Cueva Y tenía Una piedra Puesta Encima Ok Lo vamos A agarrarle Atrás Y aplicarlo Aquí Hoy En día Ok En la La forma De condición Del cristianismo De este tiempo Para que Cada uno Mire su condición Y la condición Y la condición Del mismo Cristianismo Les había dicho Que iba a destruir La religión Y en el nombre De Jesús Me la voy a echar A pura Predicada Solamente Aquellos Los cuales Sean de la verdad Van a ser libres Porque hay un pueblo Que está dentro De los que dicen Ser la verdad Que no quieren Ser libres Y nada más Están ahí Para crear Contienda Cumpliéndose Así la profecía Que salieron De nosotros Pero no eran Si Si no No se hubieran Ido Exacto Pero se fueron Así que Debido a que Salieron Es porque No quisieron Ser parte Si Y si nadie Y si un hombre No quiere ser parte Del cuerpo de Cristo No tiene nada Con él O en él Si Por ejemplo Este Lázaro Había muerto Y le habían puesto Lo habían metido En una cueva Y le habían puesto Una piedra encima Con que propósito Si Lázaro Había muerto Y lo habían metido En una cueva Y le habían puesto Una piedra encima Estaba muerto Lo vamos a comparar Con las religiones Denominaciones Cristianas Empezando por ellos ¿Qué hacen Con los hombres? Uno de los asuntos Más difíciles Para que el hombre Reconozca A Cristo O lo que tanto Les torna Es la religión Porque la religión Hace eso Mete a las personas En una cueva Y luego Los tapa Vamos a dibujar Una cueva así La piedra Más o menos ¿No? ¿Lo entendemos? Bueno Hacen Hacen sus cuevas Los hombres mismos Agarran a las personas Y las meten ahí Es lo que hace la religión Y ahí los tienen Y no los dejan ir Porque una de las cosas Que hace la religión Es enseñorearse De ellos Por medio De las vendas mágicas O las doctrinas Que en estos días Utilizan Las artimañas Las seducciones Los sobornos Las promesas Las maldiciones Que utilizan los hombres Para que los hombres No salgan De donde tienen que salir Usando el temor ¿Sí? Con todo eso El maestro vino Y aquellos que se encuentran Dentro de las cuevas Van a oír Una voz Que les dirá ¿Qué les dijo? Ven fuera Ven fuera Es bien importante Mucho Que los hombres Salgan de sus religiones ¿Sí? Cuando hablamos de religión Hablamos credos Doctrinas Prácticas Prácticas Orden de culto A la forma de Pablo Cuando él primero Se topó Con el señor Jesús En Damasco ¿Sí? ¿Qué hizo? Después Cuando se dio cuenta Rechazó todo Lo que había Él aprendido A través de los años En el judaísmo ¿Sí? Porque la religión Es una de las cosas Que está impidiendo El nacimiento Del espíritu Él se cuenta Como que la religión Tiene a los hombres Agarrados En una mentira Para que estos No conozcan La verdad Y no vivan A Cristo en la tierra Y no disfruten De lo que Cristo Mi amor Les ha dado Porque la religión En la cueva No va a permitir Que a una persona Les sean abiertos Los ojos ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo les llaman A las personas Que en estos días Abren los ojos? Rebeldes Rebeldes En las En las En las Les llaman Rebeldes ¿Sí? ¿Por qué rebeldes? Porque una persona Que abre los ojos Empieza a mirar La iniquidad Que se está haciendo En las mismas personas De tal congregación O religión Y cuando esta Empieza a apuntar Lo primero Que le tienen De tilda Es por rebelde Porque no se quiere sujetar Y empiezan Las amenazas Para evitar Que realmente Abra los ojos Y pueda seguir A Cristo Como le puede Dar Eso es lo peligroso De las religiones De hoy en día Por eso yo les recomiendo Y mucho Que no se arten A las religiones Y incluso En el cristianismo El hombre Tiene la tendencia De hacer religión Y de esclavizar A los hombres Dios nos dio A nosotros El poder La libertad Para ser libres Y vivir libres Y en el cristianismo Los hombres Tienen la tendencia De esclavizar A los hombres ¿Qué hacen hoy en día? Se levanta un pastor Y las personas Empiezan a asistir A que él les enseñe De la palabra Y se enseñaría De los tales Y quiere tenerlos Ahí Agarrados Y a veces Hoy en día Ni siquiera Se les permite Ir a alguna otra Congregación O escuchar Predicas en el radio O en la televisión En otro lado Porque dicen Los van a Engañar Los van a sacar Quieren encerrarlos En un círculo Donde nada más Ellos puedan enseñar Yo te he dicho A ti Tú eres responsable De lo que escuchas O escuchar Lo que quieras Y a quien tú quieras Pero tú eres responsable De lo que escuchas Es diferente No te estoy esclavizando Porque Dios Te hizo libre Y el mismo Te puso el pecado Enfrente de ti El bien y el mal Y tú eliges Que agarrar Simplemente Es instrucción Entonces La diferencia Es El quererlos Acaparar Y tomar posesión De los mismos Viene el maestro Jesús dice Dice Quita la piedra Si La orden es la misma Para que viene el maestro A dar libertad A dar libertad Y está escrito Que si elijo libertad Seréis federalmente libres Eso fue dicho Cuando Jesús Todavía estaba Caminando a la tierra ¿Si? Eso Entonces cuando Él fue ofrecido Él nos dio Esta libertad Entonces Por eso viene la orden Quitar la piedra Quitar la piedra En la cueva En este caso Esta orden Es para los líderes Religiosos O para pastores Maestros Que tienen la piedra Puesta sobre las personas Para no dejarlos ir ¿Por qué? Porque tienen beneficio Económico O personal En cuanto a Para que se mire Que la obra es de Dios Entonces eso les ocasiona Que tengan la piedra Puesta Sobre la vida De las personas La piedra Otra vez Pueden ser religiones Credos Temores Hay mucha gente Que ahorita A temorizar En las congregaciones Y uno de los asuntos Que utilicen mucho Como excusa Es la voluntad De Dios ¿Si? Será la voluntad De Dios ¿A qué vino Jesús? A dar libertad A dar libertad A los cautivos Los cautivos Del pecado Cautivos De los hombres Cautivos De religiones Cautivos De crados Cautivos De cualquier cosa Que el hombre No tenga El absoluto control De sí mismo Para decidir Lo que tiene que hacer Y cuando una persona No decide Por sí misma Yo no he mirado En los pastorados Que no pueden hacer nada Sin consultarlo Con los pastores Porque son Los señores Y se tienen que sujetar De tal manera A ellos ¿Si? Pero el maestro Vino Y ahí está la orden Quitad La piedra Curioso ¿No? Quitando la piedra ¿Por qué la piedra? Es en la octácula ¿En la octácula? ¿En la octácula? ¿Quién es la roca? Cristo ¿Se vean? Sí Jesús Jesús es la roca Pero estos amigos Tenían piedra Representa Cierta forma Religiosa O bíblica De vida Que tiene atado A los hombres A esa forma De conducta Tiene apariencia De santidad Se llama piedra Es piedra Él es roca ¿Si? Están Prácticamente Casi hechos El mismo material O hechos El mismo material Pero esta no es real Porque es puesta Por los hombres En el asunto De Lázaro Los hombres Pusieron esa piedra Para tapar la cueva No querían que el muerto Se fuera a escapar Me imagino Si Si fue una piedra Una piedra No se puede sellar Perfectamente ¿Quién sabe cómo Le vean con los olores? Es la enseñanza Por eso aquí es espiritual No es tanto Al asunto De Si salían o no Entonces La piedra Jesús dio la orden Quitad La piedra Eso es quitar Todo lo que En alguna u otra manera Tiene apariencia De santidad Y los hombres Lo miran Como si fuera santo En forma De vida O como es lo que Los hombres Quieren que hacer Les he dicho Ahí voy creciendo Poco a poco Y he mirado Las formas De conducta Santas Arraigadas En el pueblo De Dios Y son piedras En su camino Es una piedra Que les impide Realmente Alcanzar No tiene que ser No tiene que ser Necesariamente En una cueva Sino Son mentales Instrucciones Recibidas Creídas Practicadas Puestas Por obra Que los hombres Están constantemente Practicando Hoy en día Y eso Les impide Alcanzar realmente Lo que Dios Les ha dado Lo que la roca Real Les ha dado Entonces tiene Apariencia De santidad Se parece Que es la misma Palabra Pero no es Si Y lo utilizan Demasiado En sus confesiones Y pláticas En cuanto a lo que Dios Les quiere dar De hecho Utilizan mucho La palabra Pero la palabra No encuentra Cavidad En sus corazones Si Como dijo el maestro Este pueblo De la Dios Me honra Pero su corazón Está lejos de mi Porque utilizan La palabra Y la mezclan La palabra Con la sabiduría Terrenal Y con la bendición Y la prosperidad Y el éxito Y sale de sus bocas Pero no encuentra Cavidad en el corazón Porque por ejemplo La roca Es perfecta ¿Han leído Ustedes eso En la Biblia? No sabemos Pero esta forma De vida De hoy en día No es Pero es Por causa De lo que Los mismos Predicadores Han enseñado De gente Que ha sido Metida En una cueva Religiosa En una cueva Que tiene Apariencia De santidad Pero no lo tiene No es Nada más Pretende Otra vez Te digo eso Porque si no Lo que estudiamos En miércoles No va a fluir De la manera Correcta Si Y lo estamos Hablando así Porque no Nada más Ustedes son La congregación Hay congregación Más larga Que ustedes No ven Y yo tampoco Veo Pero ahí está ¿Nos entendemos Si la están mirando? Sí Entonces esa piedra Tiene que ser quitada Y tú Que has sido libre No te esclavices A nada Ni a nadie Nuestra sujeción Es mutua Y no es Porque uno es cabeza O el otro no O el otro sí Es mutua Un corazón sumiso Y obediente De unos a otros No separaciones De poderío Y señorío Entre unos a otros Sino mutuos Todos nos sujetamos Unos a los otros ¿Ok? Eso es Nuestra entrega A Dios Entonces ¿Cuál es la orden? Quita La piedra Quita La piedra Apariencia De santidad Palabra A veces quisiera Cuando muchos Los escucho hablar Quisiera como que Cierra la boca Porque no saben Lo que están hablando ¿Sí? Y aquí mismo dicen Lo miramos ahorita Vosotros no sabéis nada ¿Ya? Entonces Ahí viene el asunto Quitar la piedra ¿Quién dio la orden? ¿Sí? ¿Sí? Y luego Jesús dijo No le dijo Alguien específico Simplemente dio la orden Quita la piedra Salta Marta Las mujeres ¿Verdad? La hermana Del que había muerto Le dice Señor Ile ya Porque es de cuatro días Empiezan a venir Las excusas Para que el hombre Sea libre Es una mujer La que respondió Allí Porque hoy en día La religión Es la que muchos Torban Siempre Cuando el hombre Está buscando La libertad Me imagino Que ustedes Lo experimentaron Cuando empezaron A escuchar La voz del maestro Y quisieron salir Empezaron a escuchar La voz religiosa Que les hablaba De diferente manera Haciéndolos sentir culpables O pecadores Por el hecho De que se iban Para que no se fueran ¿Sí? La mujer Tiene la tendencia De hablar así Y luego Empieza a buscar Excusas Para evitar Que tú realmente Salgas O no tienes que salir La religión Empiezan a acusarte Y el hombre Como siempre Tiene la tendencia De ser buena persona Y le dicen Que eres un malhechor Pues para que no sea malhechor No me voy O para que no sea Tenido por rebelde No me voy Tú decides Te quedas en la rebeldía O buscas la libertad Yo lo que siempre recalco Es tu vida ¿Sí? Es tu vida Tú Y nadie más Que tú Se va a parar Enfrente de Dios Y vas a dar cuenta De tu vida ¿Sí? No de la mía No del gentío No de tu cónyuge No de tus hijos Tuya Y nada más Por esta causa Y debido a que El cielo es real Dios es real El infierno es real Se tiene que caminar Con mucho cuidado Y asegurarse De que realmente Vayas haciendo La voluntad de Dios Por medio del espíritu Que te ha sido dado ¿Cómo se puede uno Desviar al error Con los siete espíritus De Dios? ¿Cómo? Sería imposible Porque teniendo Tan grande poder La certeza De la verdad Es imposible Que te apartes De ella Solamente Si quieres ¿Sí? Pero ya tanto Que llegaste De ser nuevo Y lo viste El reino Entraste al reino Vives en el reino Y lo agarran Los siete espíritus Para que te alejes Es bastante imposible No, ya un corazón Viene Ya está un corazón Viene Ya Ya no Ahí es donde Se hace real Que lo que son Nacidos de Dios Los siete espíritus Regresarse todavía A tragarse El pecado Eso debe estar peor Que para darle Con el cinturón ¿Verdad? Dios nos guarde Para esto Entonces Tú tienes que entender Que Cristo No te llamó A vivir en religiones Y les digo eso Porque Tú puedes hacer De Cristo Una religión Aún aquí Con nosotros Tú lo puedes hacer Porque si tú No te concentras En que Cristo Fluye de ti Ya te hiciste Religioso Porque No necesariamente Es muy bueno Que se te hable La verdad Conforme al Señor Pero al final de cuentas Tú decides Tengan mucho cuidado También con eso Porque tú puedes caer Una de las cosas Más peligrosas Es la conmiseración Cuando tú estás Buscando tu propia Atención Eso es bien peligroso Porque Hombre Es como un camino Pavimentado La religión Y es muy fácil De engañarme De engañarte Porque siempre Te va a estar Agarrando donde te gusta Entonces Quita la piedra Y viene la excusa La hermana Había dicho Del que había muerto Dijo Señor Quede ya Porque ese cuatro días ¿Qué respondió Maestro? No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Escucha la voz No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios ¿Qué tienes que hacer Para ver la gloria? ¿Y qué dicen los hombres Hoy en día? Muéstrame tu gloria Derrama tu gloria Enséñanos tu gloria ¿Pero qué dice Dios Que tenemos que hacer? Creer Yo he visto su gloria Y no la he visto En la incredulidad Porque en la incredulidad Únicamente recibí Estranos Dolor Y daño En la fe Mire su gloria En cada día Que ejerzo fe O en cada situación Que ejerzo fe La cual la nuestra Es todos los días ¿Qué vas a ir haciendo? Mirando su gloria Mirando gloria Todos los días A ellos les tocó Mirar allí En una ocasión A una Marta Por eso El mismo consejo Si no vas a hablar Sabiamente No interrumpas ¿Sí? Es mejor ser Por ignorante Y callado Que querer pretender Ser sabio Hablando mucho Esa señora Estorbando A la voluntad Del padre ¿Cuánta gente Hoy estorba? Porque los cristianos Se creen consejeros Pero miramos aquí Exactamente Quien realmente Puede dar consejo Y quien no Los que no tienen Espíritu de consejo Mejor ni hablan la boca Porque los cristianos Porque los cristianos Lo primero que hacen Todavía no arreglan Sus vidas Todavía no arreglan Sus vidas Pero ya quieren dar consejo Ya quieren Exhortar Primero arreglas tu vida Luego Primero Vives el consejo Y luego lo das Para que no sean Médicos nulos ¿Sí? Porque si tú Tienes el No agarras el consejo Para ti ¿Qué te sirve? Esta señora Ella no era Milagro para ella No la iban A respetar a ella No le incumbía Pero ella creía Que le interesaba El asunto Y que en cierta manera Tenía derecho De opinar Cuando nadie Le había llamado Al ruedo Nadie la consultó Y le dijo Marta ¿Qué consideras? Deberíamos De resucitar A Lázaro Eres pueblo Amén Amén Y los demás Ahí la llevan ¿No? Una de las cosas Que haces Como pueblo Te sujetas A la voluntad De Dios Y nunca le dices Cómo hacer las cosas Él es el jefe Porque cuando el hombre Habla Y lo miramos Ella habló Pedro habló Y papuro tropiezo Papuro estorbo Así es que Si tu corazón No es como el de Dios Cierra la boca Porque hay muchos Malos consejeros Hoy en día Y he mirado No crean que no he mirado Que escuchan malos consejos Pero Otra vez Cada quien Él es responsable De lo que escucha Porque al escuchar Malos consejos Tú vas a hacer Conforme a los malos consejos Porque si tuvieras La mayoría De edad Por así decir O la madurez De maestro Le diría ¿Sabes qué? ¿Le tomó en cuenta? Él siguió con su asunto Él estaba concentrado Con un propósito Él había dicho En los versículos anteriores Iremos ¿Y qué va a hacer? Me iba a despertar Porque estaba dormido A ese propósito Venía En ese propósito Se plantó Y eso fue lo que hizo La señora esta Empezó a decirle ¿Quién diría Por qué este cuatro días? No te he dicho Que si crees Trae la gloria de Dios O sea ¿Qué traes? En otras palabras Si no vas a decir Algo que es realmente Edificante Ciérralo Porque te puedes agarrar Una redagüida ruta Versículo 41 ¿Quedamos claros ahí? Quitaron la piedra De donde había sido puesto El muerto Y Jesús Alzando los ojos Al cielo Dijo Padre Gracias te doy Por haberme oído ¿Qué dice? ¿Ves su oración? Gracias te doy Por haberme oído ¿Cómo sería una oración Si estuvieses En la misma condición Tú que él Allí? Ahorita Esa oración No es nada más así O sea Su corazón Y el Padre Eran uno Y le estaba diciendo Gracias te doy Por haberme oído Todavía Lázaro No se levantaba Todavía la orden No había sido dada Si Pero él no estaba orando Señor Levanta el muerto O escucha Tomás Alzó los ojos Alzó los ojos Y dio gracias Por haberle oído Eso es fe No 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 Sucio Limpio Y fe En medio Si Jesús dijo Gracias Señor Por haberme oído Que obtuvo Lázaro Levantado Vivo Resultados Resultados Reales Si Fe Si tu vives Una vida Sucio No hay fe Si tu vives Limpio Si hay fe La ven La entienden Amén Dígame Lázaro Estaba muerto Y gracias Te doy Por haberme oído La fe Como les había He dicho Antes Cambia La condición De las personas Del que creen La situación Las adversidades O lo que sea El viento En el mar Cuando estaban En la baraca Y él estaba dormido La fe De él Cambió La condición Del clima La fe De los apóstoles Eso es Eso es Para agarrar Nota Y que la fe Tiene que ser Real Porque uno De los problemas Más grandes Hoy en día Es la fe fingida Que se está Que se está Constantemente Viviendo De tal manera Que no se obtiene Lo que se cree Porque no se cree Aunque se sabe Y yo les he dicho Y yo les he dicho Antes Las predicas El Señor te ha hablado De una manera Muy rica Si Pero no son Para tu conocimiento Son para tu fe Para que tú tengas En que creer En que agarrarte Y la fe Cambie tu condición Si No me puede decir Una persona En Cristo Un nacido de nuevo En Cristo No me puede decir Que Está batallando Con el pecado Persona Que batalla Con el pecado Es incrédulo Pan pan Vino vino No Querían Si Es la realidad Porque no hay Ninguna cosa Que tú no puedas Vencer Por medio de la fe Porque para el que cree Todo Todo es posible Si a ti No te es posible Dejar Cierto tipo De mal hábito Conducta Condición Problemas O lo que sea No Estás creyendo Y fíjate El maestro El ejemplo Dice bien claro Que Gracias te doy Por haberme oído Aún cuando todavía No daba la orden ¿Por qué? Que el tío Que estaba allí Eran incrédulos Por eso Por eso habló así Para que los demás Escucharan Porque eran Incrédulos Parece que no Pero cuando tú Vas a hacer cosas La incredulidad De los otros Estorba Pero un montón Por eso Por eso En diferentes ocasiones Él sacaba A la gente Váyanse para afuera Si no hay uno No estorban En otras palabras Si no entendemos Miraron el asunto De la fe Tu fe tiene que ser real Y tu vida Tiene que ser real Si tu vida No es real Conforme la palabra Tu fe Está defectuosa Y el problema Que tenemos aquí En el asunto Este de la piedra Que tienen puesta Los hombres encima En su mente Y en sus corazones Es que dicen Si Yo tengo mucha fe Y Dios esto Y Dios el otro Y Dios aquello Y Dios acá Dios me libra Dios me soporta Dios me enseña Dios me guía Dios me sostiene Dios me ama Pero no viven Ni siquiera eso ¿Quién? En ese instante Cuando Jesús lloró Fue también Pero por la incredulidad De ellos No tanto por Lázaro No tanto por Lázaro Porque es ilógico Que él iba a estar Llorando por Lázaro Si sabía Que lo iba a levantar Si él sabía Que estaba dormido ¿Por qué iba a llorar Por Lázaro? Eso hubiera enseñado Incredulidad De su lado Porque como lo hablo El 33 Jesús entonces Al verla llorando Y a los judíos Que la acompañaban También llorando Se estremeció En espíritu Y se conmovió Pero es más Por los que estaban llorando Que eran Se estremeció De ver La situación En la cual estaban andando Porque oigan Como les había dicho antes El maestro está aquí Él es la vida ¿Sí? Estamos leyendo ¿Qué? Juan 11 Ya les había dicho antes Yo soy la resurrección Y la vida Yo soy la vida O sea Y aún así No No creía Se tardó tres días Para llegar Sí Él sabía Lo que iba a ser Él El poder Una de las cosas Que la fe hace Es la seguridad De lo que vas a hacer Y lo vas a hacer Y ya O sea No es No es así Como que Pues realmente A ver si No Es que Imagínate Se agarra con los discípulos Y le dice Espérame Pues Vamos a ir a orar Por Lázaro A ver si es la voluntad De Dios Que lo resucite ¿Sí? Eso ya no es Conforme a la fe ¿O sí? No ¿Se dan cuenta Que el no conocer La voluntad de Dios Crea en ti incredulidad? Tienes conocer La voluntad de Dios Antes de que hagan las cosas Porque si no conoces La voluntad de Dios Vas a ser incredul Vas a orar Pero tu oración No va a ir a ningún lado Porque tú no sabes Si es la voluntad de Dios Y no estás seguro Al respecto Así que Alíñate Cuando tú vas a hacer las cosas Jesús ya estaba allá Tres días antes Lo vamos a ir a despertar Él ya estaba alineado De hecho Él siempre estaba alineado Con la voluntad del Padre Pero es bien importante Que como hijo Siempre estés alineado Nunca camines tú Por tu camino Y el Padre por otro lado En el cristianismo de ahora Los que tienen la piedra Caminan cada quien Por su lado Y todo el tiempo Será la voluntad de Dios Esta Será la voluntad de Dios Esta Será la voluntad de Dios Esta otra Y será esta otra Entonces aquí están jugando Realmente Están sincronizados Con el Padre No Hay que Sincronizarse ¿Sí? Sincronizarse Estar en el mismo La misma línea El sincronizarse Es unificarse O sea El mismo deseo Con el Padre Y ahorita Que están haciendo De la incredulidad En una ocasión El Señor Me permitió Ver La incredulidad Y sentir La incredulidad Del mismo Pueblo De Dios Que Dios Hablando Palabras De vida eterna Y Como el pueblo Así como si le estuviera Salmando A Maniquí Entonces Hace cuenta Que En ese momento Dios me enseñó De que Si tan solo Supieran Cuanto poder Tienen mis palabras Y las creyeran Y las atesoraran En su corazón O sea Mi corazón Estaría en ellos Y nada Les sería imposible Porque el creer Les ayuda a vivir En santidad Entonces Por eso el malo Siempre estaba poniendo La incredulidad Y en aquellos días Ponía la incredulidad En los religiosos Y hoy en día Los más incrédulos Son las personas Que se dicen Seguir a Dios Pues si El pueblo de Dios Es que Se ha Han sido muchos años De instrucciones De Palabras de fe Y los hombres Piensan Que por hablado Tienen resultados Por ejemplo Escucharon Dile a la montaña Que se mueva ¿Y qué hacías? Montaña Muévete Sus montañas Eran Situaciones De reales Problemas Cosas Pero ahí estás Montaña Muévete Porque están enseñando Eso es lo que han enseñado Decretar En fin De diferentes maneras Los hombres Han enseñado Dentro de las piedras De las cuevas Han enseñado A los hombres A simplemente Hablar Y nada más Bla, bla, bla Como Tímbalos que retiñen Son los cristianos Ahora Gente que Parece que estuvieron Rezando un novenario Así de secos ¿Cuáles eran los novenarios? A mí no se ofendan En realidad A poco no Puro sueño Nada más para ahí No hay corazón Y de la misma manera Es en el cristianismo Hoy en día Hable y hable Y hable palabra No corazón No fe Y en sus propias palabras Tú los puedes escuchar Porque así Han sido instruidos A utilizar la piedra Pero no se dan cuenta Que lo que entre comillas Les dieron Para que fuera de libertad Para ellos Es lo que los tiene Cauterizados en su mente Escuchan la verdad No No la quieren Por la cauterización Que tienen ya En su mente En cuanto a las cosas Que les han enseñado ¿Sí? Los grandes maestros De estos tiempos Se han encargado De esclavizar a la gente De tal manera Y lo han hecho Pero para eso El Señor ha venido Para dar vida Y vida eterna Vida real ¿Sí? Y esta Esta vida No es similar Por eso les digo Quítense la confesadera Y pónganle corazón Por cuanto creen Hablan ¿Sí? Jesús No estaba hablando Para tirarle un show A la gente Ok Vamos a tirarle el show Alzando los ojos Alzando los ojos Dice Padre Gracias Porque me has oído Pero Para que miren Quien yo soy La intención del maestro Era diferente A la que En estos días Se haría Dice Para que crean Que tú me has enviado ¿Sí? Mira la diferencia Hay diferencia Perdón Para que crean Que tú me has enviado ¿Sí? Lo hizo de tal manera Para que ellos Creyeran En él No Para que miraran Que él era La gran cosa Sí No para que Lo miraran A él Sino para que Creyeran En él ¿Nos entendemos? Hay una gran diferencia Palabras muy cercanas Pero hay una gran diferencia ¿Sí? Si estamos hablando Que lo miren a él Van a decir Uh Si está hablando De que creyeran En él Que le dijeran Unos sí Otros no Yo sabía Que siempre me oyes Pero lo dije Por causa De la multitud Que está alrededor Para que crean Que tú me has enviado Y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro Ven fuera ¿Sí? Ahí está la orden Los hombres dicen Señor ¿Me salgo de aquí O no me salgo de aquí? ¿Es tu voluntad O no es tu voluntad? Yo les he dicho Repetidas ocasiones Si en la cueva Donde tú estás metido La iniquidad Es el centro Beto Así de fácil Es más Un hombre me decía No me decía ¿Será la voluntad? Es ilógico Preguntarle a Dios Si es tu voluntad Cuando estás haciendo Lo que estás haciendo Porque Cristo Nos llamó a libertad Y yo Creanlo En estos días El llamado Es no únicamente Hacer libres Del pecado Sino hacer libres De la religión Porque Por muchos años Por ejemplo Aquí en esta ciudad Mucho he predicado Día a día Constantemente Si Y que han hecho La gente escuchó Fue reverguida Se sintió condenada Porque su conducta Le Redarguía Fueron con el predicador Fueron a la cuevita El predicador Les dice No le hagas caso Se cree que es un santo Es endemoniado No tiene cobertura No tiene nada No es real La Biblia dice ciertas cosas Pero Dios sabe Que nosotros no podemos Y ya Y apaga la radio Y entonces De esa manera Le hacen caso A la cueva Entonces tenemos Un pueblo Que no quiere ser libre Tenemos El becerro de la religión Y el becerro del pecado Porque para ser libre Del pecado Tiene que ser libre De la religión Porque ¿Qué hacen los hombres? Le corren con el cura O le corren con el pastor Vayan a la Biblia Ahí correnle Y se van a dar cuenta Que realmente Lo que está escrito Es verdad ¿Sí? So esos dos becerros De una u otra manera La religión Va a caer ¿Sí? Y si los hombres No eligen Renunciar al pecado Un día Ese mismo pecado Los va a destruir Porque no importa Quien diga Que se puede evitar El pecado Aunque tengan nombre De santos Los que dicen Que puedes evitar En pecado Es mentira La roca Su camino es recto ¿Sí? Está otro becerrito Tenemos el religioso Esta es garantía Que cae Porque Si no lo tumbamos Por medio de las prédicas Cuando vengan El anticristo Se lo va a echar Es seguro ¿Sí? El religioso El camino Del pecado Y luego están Los libres Que no quieren ser libres Estafio ¿Si no entendemos? Sal Fuera ¿Sí? ¿Cuál es la orden? Sal Fuera Sal Fuera Y fíjate La otra orden Jesús les dijo Desatarle Y dejarle ir ¿Cómo salió Lázaro? ¿Cómo salió De un huertito? Atado Ventado Ven fuera Y el que había muerto Salió Atada las manos Y los pies Con vendas Y el rostro envuelto En un sudario ¿Y a quién le dijo Desatarlo? Y dejarle ir ¿Sí? En el cristianismo Y yo se los digo a ustedes Se tiene la costumbre De venir Hacerte Regular En una congregación O miembro Ahí me quedo ¿Qué dice maestro? Dejarle ir Desatarle Y dejarle ir Dejarle ir ¿Sí? Todos tienen un trabajito Que hacer Amén Pero no todos quieren Por eso se quedan Ahí atrás Atenas Regresamos No todos quieren ¿Verdad? ¿Qué es verdad? Es la verdad Es sorprendente Como decía yo Al principio Cuando empezaba a predicar Yo traía las nuevas Las buenas nuevas Así como en maletas No encontraba Cuál darles De todas las buenas nuevas Que traía Y dije No, esta gente ahorita Van a brincar Como becerros En la manada De gozo De la libertad Que van a recibir Men Que chasco ¿Sí? Con todo y eso Le dio vida Salió atado De pies Manos Con venas En el rostro Mezclada de mayúsculas Y minúsculas Ahí viene el trabajo ¿Ok? Constantemente En los primeros años De las créditas Han sido apuros De sartar También no acabo de sartar Porque A veces Se sarta un lado Y se ata el otro ¿No? Pero ahí vamos El plan Y el propósito Es Jesús viene Y da vida A las personas ¿Sí? Porque Él quiere Traerlos A lo que habíamos Estudiado El miércoles Que nazcan Del espíritu Y para eso Están los cinco ministerios Para que por medio De los cinco ministerios Los hombres Sean desatados Para que estos Puedan servir Al rey de reyes Y señor de señores ¿Sí? Hay que Desatarles las manos Hay que desatarles Los pies Y hay que Quitar las vendas Que tienen En sus rostros En el rostro Envuelto En un sudario ¿Sí? Y Dejarle ¿Nos entendemos? ¿Pero qué hacen Las cuevas? Los Cristo viene Por allá Por medio De su santo espíritu Reargulla Un hombre De pecado Lo hace sentir Pecaminoso El hombre Se arrepiente Termina En una congregación Porque hasta eso Cuando se trata De arrepentimiento Lo hacen Lo hacen bien De Italia ¿No? Entonces Vienen Y lo traen Jesucristo Lo trae Porque Él añade Los que deben ser añadidos Y se los da Y los desaten El hombre viene Todavía Acaba de ver Entonces Se le fue Daba la vida Y trae Todas las ataduras Del pecado Y de los ojos Que en otro tiempo Anduvo envuelto ¿Sí? Adulterio Formicación Pleitos Contiendas Amargura Envidias Lujurias Todas esas ataduras Los ojos atados A una doctrina O forma de vida No mirando La santidad Ni pudiendo hacer Separación De los santos Y los profanos ¿Sí? Vienen así Si ustedes se recuerdan Y habrán leído El Señor dice Buscar ¿Cómo qué? Como niños Recién nacidos La leche La leche materna No adulterada ¿Sí? Buscar Como niños Recién nacidos La leche materna No adulterada ¿Qué dicen los hombres De las cuevas Hoy en día? Cuando una persona Recién se convierte En cuanto a desatarlos No hay que hablarle tan fuerte No hay que hablarle la verdad Tan cruda Porque nada más Tiene que beber leche No carne Y ellos consideran carne Decirle a la persona Y apártate del pecado Consideran eso muy duro No adulterarás No robarás No codiciarás La mujer De tu prójimo No vas a tener envidia ¿Sí? No te emborracharás No serás codicioso Ni adultero Ni idólatra Ni maldiciente Ni águaro Ni peleonero Buscar Como niños Recién nacidos La leche materna No adulterada Estas cuevas No están cumpliendo Con el requisito De desatar A los hombres A los cuales Cristo Liberta Porque consideran Que es muy dura La palabra Y eso Les impide Realmente Que las personas Sean libres Cuando lo que necesitan Es la leche materna No adulterada La Biblia Cruda Real como es Para que la persona Ya buscó La santidad Entonces No va a ser difícil Para la misma Decir Ok No Entonces No tengo que hacer Es enseñanza Entonces De esa manera Están siendo sueltos Lo que hacen hoy en día En lugar de enseñarles La palabra cruda No adulterada Y dárselas al pueblo Los endoctrinan A su doctrina De ellos Y de esa manera Los vuelven a encerrar Cuando Cristo Les acaba de dar vida Los sacó De una cueva Y estos religiosos Lo meten En otra cueva Bueno si va Y ten cuidado Porque tú te puedes Meter en una cueva Solo Sin que yo te meta Te puedes meter Si tú te resistes Si yo te digo La envidia no es buena Y tú te resistes Si eres envidioso Tú te estás metiendo A esa cueva Si yo te digo El orgullo no es bueno El orgullo no es bueno Y tú resistes Si eres orgulloso Y soberbio Tú te estás metiendo A esa cueva Porque Una cosa es Imagínense Si las No me las quites No me las quites Estoy encuerado El plan es Que Si es cierto Muchos de ellos Por sus engaños Y doctrinas En las cuales vivan Siguen metiendo A la gente allí Pero hay un problema Superior Y por eso te dije aquí Que los libres No quieren ser Libres Y estos Se deleitan En el pecado Y se amarran En el pecado Y quieren vivir En el pecado Como amarrados Al mismo Pero sintiéndose Las víctimas Y eso impide Que realmente Se obtenga Lo que Cristo dio Libertad Fácil Si Dios te llama Libertad Ve tras esa libertad No te agarres Oh yo tengo que Seguir envidiando O yo tengo que Seguir codiciando O yo tengo que Seguir adulterando O yo tengo que Seguir robando O yo tengo que Seguir bebiendo O yo tengo que Seguir con el cigarro O X cosa Yo tengo que Seguir con la mentira No la puedo dejar O X También cada uno Encuentra el asunto Cuando va a ser libre En realidad La orden es esa Dejarlos ir Pero me he tropeado Me he tropeado Con ese tropiezo De como Libertar a uno Que no quiere ser libre Parar a la venta Y gloria a Dios Nos entendemos Ustedes son libres Si Están en Cristo Porque quieren estar Vienen aquí Porque quieren venir Nos entendemos Se apartan del pecado Porque así es su deseo Si no es su deseo Y se lo comen Que hacemos Pero Cristo A la verdad Vino a darte libertad Y por medio De la fe Tú puedes alcanzar Todas las cosas De las cuales Tú tengas necesidad Y si tú realmente Quieres Vas a utilizar la fe Y vas a vivir La vida victoriosa Que Cristo te dio Y no vas a andar Procesando O confesando Palabras vanas De labios Sino de verdad Y de corazón Porque la fe Es hecho verdadero Para que produzca La verdad De tu corazón Como he estado hablando De lo que se nació El otro día O de lo que hablamos Los que nacen Del espíritu Para que los siete espíritus Los hagas funcionar ¿Si? Igual Vamos a través De los siete espíritus Y miramos Para que sirve Cada uno Para que tú Lo entiendas bien Los que no fueron A veces se me hace Que les doy mucha comida ¿No? ¿Será? ¿Les doy mucha comida? Pero es bueno No, de que está buena Está buena Se dice Las veces abundantes Y si Pero a veces Es tan abundante Que no dan ganas De ir a buscar La propia ¿No? Gracias a Dios Por la mesa abundante Pero tienes que buscar Tu propio alimento ¿Si? Si no Ustedes Solo se están metiendo A la cueva En el quinceanismo Muchos se hacen No pues Mira que me predican Tantito Se vuelven Domingueros O salvadistas No hagan eso Espero que no hayan caído En eso Aquí no hay Ni uno de esos Aunque normalmente Los domingos Tienen más ¿Verdad? ¿Por qué se dan? ¿Se hicieron domingueros? ¿Para decir? ¿Ya le dieron Perdón ¿Cómo es? ¿Las clases son mis trabajos? ¿Puede ser? ¿Cómo lo hacemos Con los domingueros? ¿Si cerramos el domingo ¿Qué harán? Era lo que quiero Yo No ¿Vendrán otro día O simplemente Ya no vienen? Apenas Prendo la prueba Es que Por una razón O otra Hay demasiada Fidelidad No hay corazón En cuanto a lo que Se tiene que hacer Dios No es importante Para el pueblo Hoy en día Simplemente De hecho Los que van Los domingos O los sábados Es el día Que van Y Ya con eso Se dan por servidos Ya ni los católicos En el rancho Se levantaban A las 6 de la madrugada Y se iban Entre semana Aquí la tenemos A las 11 No es que los quiero Tener aquí Todos los días Si te conviene Dale Si no No te conviene Es el mensaje Que de una otra manera Estás tirando Si Es el mensaje Que está tirando Y yo les digo una cosa Dios es importante Amén Si Pero Para mi es importante Para ustedes Puede ser importante Más o menos importante Si Dios es tan importante Para cada uno Como así quiere tenerlo Y así quiere buscarlo Y les he hablado antes Ese camino requiere Mucha diligencia Demasiado Como para jugar Al perezoso O X cosa Si Si las clases Que recibes Te edifican Deberías de buscarlas Si no Pues igual Siempre y cuando Lo que tú haces En tu día Y vivir Te edifiquen más Mientras tú seas edificado Nos importa ¿Nos entendemos? Amén Amén Entonces quedan claros Con desatables Dejándote ir Entienden la desatada De lo que tienes Que mantenerte Porque si el Señor Te desata Y el trabajo mío Pero en este caso Es nada más Enseñarte Las cosas que Dios Quiere que hagas Y lo que Él te ha dado Para que tú hagas Lo que Él te ha dado hacer ¿Si? Porque si Él te dio corazón Lo único que necesitas hacer Es aprender Que es lo que pide Dios de ti ¿Han leído esto ustedes En la Biblia Así clarito? ¿Y qué pide Dios de ti? ¿Y qué pide Dios de ti? ¿Están de Deuteronomio? ¿Y los demás creen que está ahí? Es de bien específico ¿Y qué pide Dios de ti? Esa es una de las cosas Pero hay un versículo Que dice así como lo estoy diciendo ¿Y qué pide Dios de ti O Israel? Y ahí describe Cada una de las cosas Que Dios pide de ti ¿Nos entendemos? Entonces Las manos Ok, le vamos a atar las manos Aquí están ¿Para qué sirven Las manos desatadas? ¿Antes de la barbe? Para hacer obras de justicia Ok ¿Podrían ustedes Hacer obras de justicia antes? No ¿A dónde? Deuteronomio 10.12 ¿Qué está diciendo entonces el maestro? Desatarle las manos ¿Para qué? Para que hagas obras de justicia Con tus manos So tus manos Tienen que estar desatadas Si tus manos hacen mal A esto me refiero Cuando dice manos No se refiere exactamente Como a las manos estas Sino a la capacidad Que tú tienes Para hacer el bien En cualquier forma Que esta sea hecha En pensamientos Intenciones del corazón O lo que sea Mientras sea hecho ¿Sí? Porque las manos son usadas Para hacerlo bueno O lo malo Por lo tanto El desatar las manos Te da la habilidad a ti De hacer obras de justicia Y nada más Desatar los pies El apresto del evangelio ¿Se acuerdan Otro día Que estábamos hablando Del Lavar los pies Cuando estaba allá El Señor me enseñó Esto Para evitar La lavadera constante De pies ¿Se acuerdan Del apresto del evangelio? La preparación Del evangelio Preparación del evangelio Es que tú tienes La habilidad El conocimiento La sabiduría Lo que habíamos estudiado Para hacerlo recto Cada vez Y nunca te vas a ensuciar Entonces Para evitar Tú ser ensuciadas Porque De una manera u otra Tienes que parar De ensuciarte En un momento dado ¿Sí? Entonces Para eso Te pones el apresto Del evangelio Cuando tú te pones El apresto del evangelio Tú ya no te vuelves A ensuciar tus pies El maestro ¿Por qué no requirió Que le limpiaran los pies A él? No Él no se ensuciaba Y recuerden A la estatura Del varón perfecto So para que tú Te evites Tus ensuciadas Tú tienes que estar Bien preparado Con el apresto Del evangelio ¿Y cuál es el error En el cristianismo Hoy en día? Se deja de estudiar La palabra Yo se los he repetido Constantemente En mi poco tiempo En el evangelio Cada vez Que yo dejo En alguna manera De estudiar la palabra Empiezo a descender ¿Sí? Estudia en cada adicto No importa Qué tan encendido ande Le dejo de estudiar La Biblia Empieza a descender Y ahí es donde Empiezan a salir Las sobras De iniquidad Cuando tú Dejas de nutrir Porque cuando tú Estás encendido Ni siquiera Deseos te dan De andar Tras en el pecado Pero cuando tú Dejas de alimentarte Ahí es donde Y ahí es donde Dejas de alimentarte Y pues te vas poniendo Más propenso A pecar Y dejas de alimentarte Más y más propenso A pecar Te pones Hasta que pecas En realidad Por eso La importancia De la presa Del evangelio Es muy grande Porque esa te va A prevenir ¿Qué? ¿Se recuerdan? Salvo uno Sino que la ley Del señor Medita Día y noche Ahí va Ahí va Ok Dale para atrás Salvo uno No está tan lejos ¿Con cuántas veces Se queda? Van a preguntar Nancy ¿Cuántas veces Le gustó a Chihuahua? Sí Sino que la ley Del eterno Está a su delicia Y en su ley Medita Del día y noche Será como árbol Plantado Junto a corrientes De aguas Que da su fruto A tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará ¿Cómo puede un hombre Dejar de pecar? Deleitándose En la ley Del señor Todo el tiempo Bien importante ¿Y qué hacen los cristianos Con la palabra Hoy en día? Ustedes lo han comprobado ¿No? Cuando tú lees la palabra ¿Cómo siente tu espíritu? Se siente nutrido Tienes ganas de más Te levantas Quieres hacer lo bueno ¿Sí? Cuando no Hasta pereza Se da en la Biblia Porque tu carne Está más alimentada Entonces El error Se lo he dicho antes Repito de nuevo El error cristiano El error de aquellos Que dicen seguir a Dios Y la razón Por la cual Tienen sus altibajos En el Evangelio Es porque dejan Es porque dejan Descubriñar la palabra Que porque ya La han leído antes Todos los días Todos los días No tiene fin No tiene fin Porque Dios es infinito En todo Entonces Es muy importante Que el pueblo de Dios Este constantemente Nutriéndose en la palabra Si tú dejas la palabra ¿Cómo quieres realmente Subsistir Vivir en esta tierra? ¿Cómo tus pies Van a estar limpios? Si tus pies se ensucian ¿Y por qué se ensucian? Les había dicho En un momento dado El arte De aprender a caminar En el lodo Sin ensuciarte ¿Cuál es esa? ¿Caminando? Eso es en el espíritu No en la carne ¿Ok? ¿Ok? Camina en el aire Para algunos Esa es locura Para mí es poder Porque Yo he caminado He visto El camino lleno De serpientes Que existe Y la única manera De pasar Era por encima De las mismas Siempre en el camino Pero por encima De ellas Pero el asunto Es Tienes que estar Yo te digo Porque yo lo he comprobado Porque A veces Descendía En mi nivel espiritual Digo Señor Pero ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué no nada más Cresco y ya me quedo Bien encendido? No El sacerdote Tiene que mantener El fuego ardiendo Entonces Aquí El desatarle los pies Es para que puedan Caminar en el camino recto Pero es tu responsabilidad Como hijo de Dios Nutrirte En el apresto Del evangelio Y asegurarte Que tu evangelio Que estés bien nutrido Para Listo Para dar testimonio A todo aquel Que venga a pedir de ti Y sobre todo No únicamente Para eso Sino Para que tu propia vida Estés caminando Y les digo Niveles para arriba Es el cielo Porque así Como he caminado Así de alto Así he volado Por encima De edificios Y lo he visto Pero no depende De que Dios me lo ha dado Lo miramos Como vas a mantener Esos siete espíritus Activando No Es que son los de Dios Si Él ya te los dio Pero requieren Que dijo el maestro Jesús Mi comida es que ¿Cuál va a ser Alimento De los espíritus? Hacer La voluntad ¿Si? Es la voluntad De Dios Que te deleites En su palabra Que te deleites En él ¿Lo es? ¿Si? ¿Nos entendemos? Entonces Ahí queda El asunto Este De Desatarle Los pies Porque le hace Énfasis Pies y manos Hubiera dicho No pues Está atado Como momia Y ya Pero dice Manos Y pies Y El rostro ¿Por qué no miraba? Estaba con No miraba Pero La abierto Una vez Abierto los ojos Quitado las vendas ¿Cuáles son las vendas? ¿Ustedes no han mirado? De repente No saben Cómo hacer algo Vienen Y el Señor Les instruye Y luego lo ven Esas son las vendas Las vendas Todo eso Se quita Por medio De las prédicas Por medio De la locura De la predicación ¿Por qué creen Que el diablo Tanto se opone A las prédicas? Y tanto pueblo Se levanta Contra las prédicas Fíjate Curioso Se es mandado A predicar Y aquellos A los cuales Se les predica Son los que se levantan Para buscar La destrucción Del que predica Curioso Si fuera la gente Del mundo Yo entiendo ¿No? Pero los mismos Que están dentro Del pueblo De Dios Y aquí lo pueden ver También Jesús Experimentó Eso Entonces los judíos Muchos de los judíos Que habían venido Para acompañar A María Vieron lo que hizo Jesús Y Creyeron En Él Bienaventurados Los que sin ver Creyeron Porque mucha gente Cree cuando ve Y cuando ya no ve Se hace incrédula Se les olvida Porque la fe No es real La fe Está basada En lo que vieron Y por eso creen Porque vieron ¿Sí? Por eso hay mucha gente Hoy en día Que le gusta Ahí donde están Aquellos que hacen Prodigios y milagros Porque quieren ver Quieren ver Porque así creen Pero es un sentimiento Que queda ahí Porque no te salen Y hacen los días Sí Entonces Este tipo de gente Creyeron Igual Posiblemente Estos que creyeron ahí Fueron aquellos Que les dijo Si no comen mi sangre Si no comen mi carne Y beben mi sangre No pueden tener vida Eterna Está duro Esto Pero algunos Pero algunos De ellos Está el otro grupo Siguen los chismosos Incrédulos Y revoltosos Pero algunos De ellos Fueron a los fariseos Y les dijeron Lo que Jesús Había hecho Porque ir a tocar Trompeta De lo que el maestro Hace Porque con los fariseos Si ya sabían Que los fariseos No masticaban Al señor Si Es lo mismo Hay un incrédulo Por ejemplo Aquí No te gusta La palabra Que se te está dando Constantemente Duro y dale Duro y dale Duro y dale Y te vas a santificar Y si no te santificas Te vas a santificar Como quieras Si No hay espacio Para el pecado Tu te cansas Y dices Ya basta Te vas Vas a ir hablando rico No ¿Con quién vas a ir? Con los fariseos No vas a ir Con los que creen En el señor Porque te van a dar Tu relacuida Pero vas a ir Con los fariseos Con los religiosos Si Así lo hicieron atrás En la misma función Ahora Se va con los religiosos Los religiosos Reciben El mensaje El chisme Lo que sea Quien sabe Como se la contarían Exactamente A los fariseos Igual no se la contaron Nada más Hey Resucitó al azar Igual Le inyectaron Un poquito veneno Porque también Incrédulos Igual no Como no hay Han hecho El asunto Es que fueron Y dejaron saber Si Y estos fariseos Se levantaron ¿Cuál es el ejemplo Aquí en la vida real? Y yo lo he mirado Bien real Porque me he topado No solamente Desde apóstoles Hasta pueblo En general Que no le gusta La palabra Y estos Que no les gusta La palabra Estos van Y se la llevan A aquellos Que no les gusta La palabra Y se agarran Como el sequito De Coré Se ponen Aliados ¿Si? El otro día Estaba mirando Y a veces Me dan ganas De cancelar Aquí en la radio Pero Tal vez por ahí Como dijo el maestro Igual hay Diez justos Todavía por ahí Este Es la manera En la que Hace cuenta Como si agarraron La palabra Que está saliendo Pero no con No nada más Cae Sino la avientan Al piso Con desprecia Es una gente La gente De este pueblo Tal vez por eso Me tocó aquí Eso es una gente Muy dura Muy violenta Cuando reciben La palabra No solamente La dejan caer La desprecian Pero con Con odio Jarocho Ya no más falta Que rechinden Los oídos Sino este Los dientes Más bien Los dientes Así de feo A este pueblo Gentes De otros lugares Quisieran estar aquí Pero los de aquí Desprecia Muy curioso Pero Dios sabe Lo que está haciendo ¿No? Entonces Así como hicieron Con el maestro Y esto lo hace Igual ustedes No han experimentado Porque el hecho De que vengan Para acá Y escuchen Los miran Como Cierta cosa Ya Y están esperando Ha habido gente Que me ha dicho Voy a ir A la congregación Donde tú estás A ver si es cierto Si todos los que están ahí Son perfectos No pienses Que estás exento Porque cuando vengan Para acá Te van a pasar La lupa Y han venido No han venido Han venido Y yo los miro Y me quedo Miro sus vidas De una manera Tan cochina Y sucia Y vienen A escudriñar La santidad De otro ¿Creen ustedes Que un cochino Va a saber La santidad Del otro No lo va a saber ¿Cómo lo va a saber Si no conoce La santidad? Si la conociera La podría escudriñar Pero si no la conoce ¿Cómo va a escudriñar Un sucio La santidad De otra persona? Pero aún así En su inmundicia Viene Espero que ellos Sea de misericordia Y les conceda El arrepentimiento Porque si no Va a estar feo Entonces Versículo 47 Los principales Sacerdotes Y los pereceros Reunieron al concilio Y dijeron ¿Qué haremos? Porque este hombre Hace muchas señales Si le dejamos así Todos creerán en él Y vendrán los romanos Y describieron Nuestro lugar santo Y nuestra nación ¿Qué les importaba? No les importaban Las almas De las personas No les importaba Dios Este Dios Que los había sacado De la tierra de Egipto Ya no les importaba Sus ojos Y su corazón No estaban en Dios Estaban en El templo La ciudad ¿Si? Nuestro lugar santo Y nuestra nación Hoy en día A los que están Con la cueva ¿Qué les importa? ¿Les importan Las almas del pueblo? ¿Les importa Su ministerio? Su congregación Que sea la más grande La más bonita Que lleguen a los confines De la tierra Es lo que les importa No les importan Las almas ¿Si? Pero a ti tiene que Importarte tu alma Porque si a ti no te Importa tu alma ¿A dónde vas a parar? Aquí el Señor Te ha dado la libertad Para que tú Estés preocupado Por tu propia alma Y no la de tu prójimo Porque como habíamos Hablado hace un rato Primero tienes que Ser perfeccionado tú Para que tú Puedas acceder Luego Rederguir Exhortar a los demás Porque si no ¿De qué los vas a Rederguir? ¿Puede un pecador Rederguir a otro pecador? ¿Puede uno Que no conoce El camino Instruir a otro Para que conozca El camino? ¿Acaso no está escrito Que un ciego Guía a otro ciego? ¿Qué va a hacer con ellos? Van a caer Los dos en el agujero Y así El pueblo de Dios Hoy en día Está viviendo O sea Está siendo guiado Por líderes Que no Quieren vivir En santidad Y el pueblo Bien tranquilo Que no solamente No quieren Sino que defienden Su postura Como dice ahí No saben nada Y Pablo lo dijo No saben ni lo que hablan Ni lo que defienden De esa manera ¿Qué vas a hacer tú? Te he dicho antes Desarrollate ¿Sí? Desarrollate Crece Aprende Vive Que Cristo Que Cristo Fluye de ti Como manantial De agua viva Utilizando la fe Para vencer Todas las Para vencer La carne El mundo El diablo La muerte Y todas Esas cosas Que te estorben Únicamente Por medio De la fe Así como El maestro ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Te doy gracias Por haberme oído Te doy gracias Por haberme hecho Puro Te doy gracias Por haberme hecho Humilde Te doy gracias Por haberme hecho Verdadero Te doy gracias Por haberme hecho Fiel Te doy gracias Por haberme dado Fe ¿Sí? Eso es fe Hace Lo que no es Que sea Y tu vida Tu vida real Cambia Por medio De la fe Acordémonos Que por ejemplo Acá con los Los mismos líderes Que están guiando A su pueblo Por ejemplo En la cueva Como decimos El líder Está buscando Sabemos todos Enriquecerse a sí mismo Porque se la pasa Pelando a las ovejas Las ovejas Como tienen Tanta Negligencia En ellos mismos Escudriñan La palabra de Dios Y ellos mismos Como les gusta Traerse todo el mugrero Toda la cochinada Ellos saben Que si ellos Se vienen realmente A la limpieza Al camino de Dios Al lugar santo Todo eso Que ellos Están deleitando Que ellos mismos Están disfrutando Acá ya no lo van A poder tener Entonces Por eso Ellos Se mantienen ahí Y aquellos Pues Lógicamente Porque también Si ellos quisieran Conocer la verdad Ellos la podían conocer Pero si ellos Quisieran conocerla Pero como no quieren Conocerla Ellos tienen sus ojos Más en el signo De pesos Por eso siempre Se dan Dice el señor Que si me dan Cien pesos Él les va a dar Después Diez mil pesos Y sopatelas Y dice el señor Que Veinte personas Tienen que acojar Mil pesos Y después Les va a llegar A ustedes Una casa nueva Y un carro nuevo Y la gente Ignorante Hasta cierto punto Porque ellos quieren Ahí está Hora de pesos Ábaros más bien Y ábaros Ya no es tanto Ignorancia Sino avaricia Porque Les dicen Que les van a dar Que les den cien Y están esperando Mil de regreso Y por eso Hacen por avaricia Ya ni siquiera Los stocks Agarras así No Estaba mirando Un señor Hicieron una película Tal vez para burlarse De ellos No sé Pero es un Predicador Y sale En la televisión Te voy a enseñar Una manera De cómo hacerte rico Enviándome dinero A mí Y se estaban En cierta manera Como Burlando De los predicadores Que hacen Ese tipo de cosas Y el evangelio Lógico La gente Conversa No mira No se da No mira como Bueno No hace diferencia Entre un evangelio Y otro Ahorita lo que me he Topado mucho Gente incrédula Que ya no creen En el evangelio Porque luego Luego Lo primero que hacen Es No pues Le está sacando Su dinero Y a mí me dicen Gracias 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 A Dios No les he pedido Nada Nada Más que amarme Gracias Y esos Si tienen que amarme Aunque me les Paren los callos Entre más Me paren Más me amas Porque Eso quiere decir Que yo también Te amo Sacar toda La La pus La podredumbre Que se haya Regresado La limpieza Si regresaste A la inmundicia Limpiarlo de nuevo Como allá en el rancho Cuando se pegaba La mugre Aquí se ponía negro ¿Se acuerdan? O aquí Con la piedra Para allá Se te arrancaron El cojote Pero que tienen que Limpiarse Si no había Hay ciertos lugares Y pues allá No había Agua calientita Como acá Nada más En el tiempo De agua Se bañaba uno Todos los días Pero ese El plan Es que realmente Tu vida De resultados Y va a dar resultados Si tú utilizas Con la fe Nadie me puede Decir a mí Que no tiene Resultados Y tiene fe Y créanme Pónganse diligentes Muy diligentes Conságrense No le jueguen A la pereza No No den esto Por hecho No El señor Yo estaba Hablando un asunto Aquí Lo veo De ser aquí Y si Fíjate El libro De revelaciones Capítulo 18 Versículo 1 Apocalipsis Es el último 18 ¿Saben cuáles Revelaciones? Apocalipsis 1 Amén Después de esto ¿Lo tienen? Amén Vi a otro ángel Descender del cielo Con gran poder A la tierra Y la tierra Perdón Fue alumbrada Con su gloria Y clamó Con voz potente Diciendo Ha caído Ha caído En la gran Babilonia Y se ha hecho Habitación De demonios Y guarida De todo Espíritu Inmundo Y albergue De toda Ave inmunda Y aborrecible Porque todas Las naciones Han bebido Del vino Del furor De su fornicación Y los reyes De la tierra Han fornicado Con ella Los mercaderes De la tierra Se han enriquecido De la potencia De sus deleites Y oí otra voz Del cielo Que decía Salid De ella Pueblo mío Para que no seáis Partícipes De sus pecados Ni recibáis Parte de sus Flagas Porque sus pecados Han llegado Hasta el cielo Y Dios Se ha acordado De sus maldades Darle a ella Como ella Os ha dado Y pagarle Según El doble Según sus obras En el cáriz En que ella Preparó Bebida Prepararle A ella El doble Cuanto ella Se ha glorificado Y ha vivido En deleites Tanto Darle de tormento Y llanto Porque dice En su corazón Yo estoy sentada Como reina Y no soy viuda Y no veré llanto Por lo cual En un solo día Vendrán sus plagas Muerte Llanto Y hambre Y será quemada Con fuego Porque poderoso Es Dios El Señor Que la juzga Ven la religión Los predicadores Escatólogos Teólogos Se la tarragan A la iglesia católica Que porque Cumple con ciertos requisitos La iglesia de Babilonia Representa el sistema Religioso del mundo Se los he dicho antes Si Se acuerdan El sistema Religioso del mundo Llámese Como se llame Mientras tenga Orden de culto O apariencia De religión Es Babilonia Nosotros Los hijos de Dios No fuimos llamados Para habitar En Babilonia Ahí dice claramente Que dice Salid De medio Para que no seáis Partícipe De sus pecados Ni recibáis Parte De sus Plagas El pueblo De Dios Considera Que no tiene Parte Con la Babilonia Todo aquel Que tiene Apariencia De santidad Pero no es Santo Tiene parte Con Babilonia Una de las cosas Con Babilonia Es prostituta Se ha prostituido Si El que tiene Apariencia De santidad Y no es Santo Que está haciendo Está Mercadeando Está haciendo Parte de la Inquidad Y en el Cristianismo Hoy en día La gran mayoría De los cristianos Hoy en día Están dentro De la religión Yo me he topado Gente de otras Partes del mundo Que gracias a Dios Están fuera de la religión Pero la gran mayoría Está dentro Si Piensan que no Los cristianos Hoy en día O la Babilonia La iglesia católica Nosotros no tenemos Aquí estamos fuera Esto no se trata De la membresía A un grupo religioso Terrenal O organización terrenal Sino la forma De conducta Del corazón De estar viviendo El evangelio Religiosamente ¿Cuál es el evangelio Religiosamente? Jesús reprendió Duramente Los escribas Y los fariseos Y dio instrucciones A sus discípulos Y les digo Guardados De la levadura De los fariseos Que es la Hipocresía Todo aquel Que es hipócrita Es parte De la Babilonia No hay espacio Para ser hijo de Dios Y ser hipócrita El que juega La hipocresía O es hipócrita Tiene parte De esa herencia De la Babilonia Tiene que haber Una separación O eres o no eres Por eso Dios Está diciendo ¿A quién está diciendo? Salid De ella Pueblo Mío Salid de ella Pueblo Mío ¿A quién es? Pueblo Mío No todo mundo Es pueblo de Dios Sino aquellos A los cuales Se les dio el privilegio De nacer Del agua Y del espíritu Pero que han regresado A la religión Es bien fácil Es bien fácil Regresar a la religión ¿Qué tienes que hacer? Ir a la iglesia Ir a los estudios bíblicos Es todo lo que tienes que hacer Vivir tu vida No es que el pecado La carne Andar pecando Tolerando y aceptando el pecado Ya con eso eres parte Nada más Si tú vienes Si tú nada más Escuchas la Biblia Lees la Biblia Oras Pero no te apartas De la iniquidad Estás dentro Del sistema Babilónico Religioso Dios no está llamando A un pueblo Inconverso A salir de la religión Dios está llamando A su pueblo A los inconversos O sea Ya están allá Pero el problema Es el pueblo Porque los inconversos No andan en religión ¿Si? Pero hay un grupo Al cual se le concedió Ser hecho Pueblo de Dios Y está escrito Porque de los dos pueblos Hizo uno solo Entonces Los que son nacidos De Cristo Esos son pueblos Ahora Estos Son los que están En la Babilonia ¿Cómo sabemos? Sus acciones Acciones religiosas La más peligrosa La apariencia De santidad ¿Si? Peligrosísima Porque pretenden Ser santos No son gente Pura de corazón Nada más Pretenden serlo Aunque se les dio Nacer Del espíritu Se metieron A la inmundicia Y nada más Quedó la apariencia Y cumplen Concierto Yo he mirado Desde apóstoles Hasta pueblo El poquito Si es después De recién nacido Que ya andan Con la religiosidad Porque una de las primeras Cosas que el pueblo Aprende Es la hipocresía Y Dios lo dijo De él no es la hipocresía Es del pueblo Entonces Por eso En Babilonia En el libro de Apocalipsis Dios está llamando A su pueblo A salir de aquí Porque Créanme El pueblo de Dios Va a ser partícipe De los Calamidades Que están escritas En el libro Para la Babilonia Y se les va a dar así De él es el doble De la porción Que se prepara Porque Si ustedes Vieran Yo no lo voy afuera De congregación En congregación Espiando a los hombres Como viven Simplemente De una manera O otra El Señor Me enseña Y miro La condición En la cual Ellos viven Hace cuenta Como si se abriera La pantalla Y miraba La forma de vida Del pueblo De Dios Como si fuera Una película Y miro Las inmundicias En las cuales Viven Tragándose La iniquidad Como si fuera Agua Y gloria A Dios Bendito El que vive Por los cielos Y trague Y trague El pecado Y aquí Y allá Como Tipologías Espirituales Ellas Pero así De abominables Ahorita que estamos Hablando de la hipocresía El Señor me decía Para ser hipócrita Una persona No necesita Por ejemplo Aparentar una cosa Para llegar a ser hipócrita Se empieza Haciendo su voluntad Y no la de Dios De esa forma Se empieza A leudar la masa Y me decía Así Cuando una persona Empieza a leudarse Se quiere todavía Tener el nombre De que vive Pero está muerto Entonces Empieza a aparentar Algo que ya no es Y por eso Se llama hipocresía Es como una obra De hecho Las obras de teatro Se llaman así Hipocresías Obra de teatro Tiene la raíz En hipocresía Porque Están personificando O como las películas Hacen películas Y un actor Personifica A otra persona Eso es hipocresía Porque está dando Una imagen Que no es Están actuando O sea Y el problema aquí No se puede Pretender ser santo O sea Si se puede Pero no es La que se tiene que ser Si Porque Dios Es sabiendo Recuerden Estamos enfrente De un Dios Que todo lo ve Que nadie Puede esconderse De su presencia Que él conoce Los pensamientos Si Disciernen Las intenciones De tu corazón Es importante Mucho Ser transparente Enfrente del Padre Y no agarrar Hipocresías O pretendiendo ser algo Pero eso tampoco Aquí He mirado Otro tropiezo Que se sabe Que se está haciendo mal Pero para no ser hipócrita Lo hace abiertamente Eso todavía está peor Si Porque No pues no quiero Que digan Soy hipócrita No lo hagas Nos entendemos Para que ninguno Caiga en la hipocresía De Está haciendo lo malo Pero no quiere Pretender buena cara Pues si no lo hago más malo Eso sigue siendo pecado Dios no te está diciendo Sé hipócrita Lo que Dios está haciendo Sé verdadero Aparta tu pie del mal Y no lo hagas más A esa manera Porque Estas calamidades Escritas en el capítulo 18 De Apocalipsis Son reales Para el pueblo religioso Y todo aquel Que sea encontrado En esa condición El día que el maestro Regrese Va a recibir Las calamidades Que están preparadas Para la Babilonia Yo no les recomiendo Haz lo que tengas Que hacer Para huir De la ira Venidera Si Para eso Dios Te equipó De tal manera Con el haberte Bautizado en su espíritu Con haberte hecho Nacer de su espíritu Y del agua Con darte siete espíritus Todavía Para que tú estés Pero Fuerte Fortalecido Para que tú destruyas Las obras Y el diablo En esta tierra Y no para que Simplemente las menosprecies Y te vayas A atragantar En el pecado Te lo dio Para vencer Si Porque la La religión Ha fornicado Con todos los reyes Que rey No profesa Una religión Si Quien no ha hecho Ganancias De la religión Quien no Aún Aquellos A los cuales Se les dio El privilegio De ser Hechos hijos De Dios Cambiaron La primogénesis El haber nacido De Dios El derecho La santidad La pureza E hicieron De lo que Dios Les había dado Mercadería Con el pueblo Imagínense Que descaro De predicadores De que Aún que nacieron De Dios Utilizan la religión Para hacer billetes Se prostituyeron Se prostituyeron Mercaderes Que están haciendo negocio Hace negocio Con las alabanzas Hace negocio Con las prédicas Hace negocio Con los retiros Con las conferencias Hace negocio Con todo Con las oraciones Con los mantos Proféticos Los pañuelos De allá De Israel Esas cosas Que se ponen aquí Con rayitas azules Las filacterias Las quipas Los chalecos El agua El aceite O sea Hicieron Del evangelio Un Men Saquen el látigo Hacer un sonido La neta es Astillas de la cruz Esto que no se acaba Después de los mil años Pañuelos ungidos Cartas ungidas Cuanta cosa ungida Se inventan hoy en día Nada más Para sacar dinero De la gente Vendiendo sus propias almas Hicieron un mercado De lo que Dios les dio Como santo Habiéndonos dado Dios La santidad De él De su propia simiente Como para que sea Tirada a la basura Para cambiarla Por pesos O dólares Han hecho un mercaderío Todo aquel Que hace Del evangelio Mercado En cualquier manera Está dentro De la Babilonia Todo el que De una manera u otra Este agarrando Un privilegio del mismo En la forma de negocio Lo único que es Listo Lícito Eso que dijo el maestro No le pongas Forzada al güey Que trilla Eso significa Que le va a dar de comer No que el güey A ver Vaquitas Eso no es Dios va a proveer Para el güey Que trabaja ¿Sí? Nos entendemos Y eso ya no es negocio Porque el está Viene del padre Es la única manera Pero de ahí para adelante Cualquier tipo de negocio Los que andan vendiendo Cucuzas Tacos Y que Para pro templo Y que ese templo Nunca se acaba de construir Todo el que haga negocio En alguna manera Otra vez Fíjense Porque todas las naciones Han bebido del vino Del furor De su fornicación Y los reyes de la tierra Han fornicado con ella Y los mercaderes de la tierra Se han enriquecido De la potencia De sus deleites Ahí está ¿Quiénes son los mercaderes? ¿Quién es un mercader? Vamos a ver con diccionario Para que no digan Que soy yo el que les predico Comerciante ¿Qué es un comerciante? Persona que se dedica a comerciar Y vamos Comerciar Realizar operaciones De compra Venta O intercambio De productos Con la intención De obtener Un beneficio Diccionario Papá Nada más Diccionario Para que no digan No sé cómo les tira Mercaderes Comerciar Comerciante Ahí está Realizar operaciones Si yo te predico Con la intención En mi corazón De que tú me des Una ofrenda Yo soy un mercader Si Si yo digo Vamos a recuntar Una ofrenda Para comprar comida Y vender tacos Y ganar dinero De allí Yo soy un mercader Si Si yo pongo Un letrero afuera Compre tacos Para la iglesia Soy un mercader Hago un carwash Para beneficio De la iglesia Soy un mercader Vendo libros Para beneficio De la iglesia Soy un mercader Vendo profecías Soy un mercader Vendo oraciones Vendo pañuelitos Ungidos Vendo aceite Vendo estacas De la cruz Vendo piedritas De Jerusalén Soy un mercader De cualquier manera Que yo utilice El evangelio En alguna forma Directa o indirecta Y traiga beneficio Económico Soy un mercader Todo lo que encuentre Beneficio económico Si yo obtengo Ganancia Y estoy usando El evangelio O por medio Del evangelio Soy un mercader Esto es para Cualquiera De gracia Da lo que De gracia Recibes Papá Y hoy en día Muchos se van a arder Porque del evangelio Viven Y se hacen Un mercadeo Hacen predicas Viene el maestro De arriba Les da una predica Les enseña un tema O lo revela Estos hombres Hacen un cidillo Un libro Y se lo venden Al pueblo Cuando ellos Los recibieron De gratis Su mercader Con algo Que no era tuyo De gracia Te lo dieron Y con gracia Lo vendiste ¿No entendemos? Quieren hacer negocios Afuera del evangelio Tienen todo el tiempo Para hacer negocios Pero no mezclen El evangelio Con los negocios ¿Si? ¿Nos entendemos? ¿Cuántos usan El evangelio? No, yo soy cristiano No, tengo que hacer Un buen trabajo ¿Y hacen unas estados? ¿Nos entendemos? Otra vez Apocalipsis Capítulo 18 Ahí está Viene el castigo Para los mercaderes ¿Nos entendemos? Esto es para que Ustedes se pongan En filas Y en el momento Dado que ustedes Les toquen Dar Nunca busquen Obtener un privilegio ¿Ok? Si vas a dar algo Dalo de tu corazón Si no No des nada ¿Ok? ¿Nos entendemos? Nunca Con una doble Intención De para que te den O te traten Bien Por eso Como hijos de Dios Tienen que estar muertos Al pecado Para el día Que hagas algo Lo hagas para que Tu padre Se haga glorificado Y nada más ¿Si? Para que Lo mires Lo entiendas Lo disfrutes Lo agarres Y lo vivas El evangelio Tienes que vivirlo Y no es Para lucrar Con medio De el Nada No es que Hay muchos gastos Yo entiendo Si Dios Quiere que tu Vayas a Chile El va a ser contigo Como Felipe Y si no me manda a Chile Para que quiero Andarme metido Porque hoy en día La gente Los predicadores Los cantantes Se meten En sus asuntos De que quieren ir A diferentes lados Para ser conocidos Y cobran por eso Incurren muchos gastos Si Dios te quisiera Entrar al lugar Si Dios Transpuso a Felipe De un lugar a otro Te va a transponer a ti Si necesita Estés en cierto lugar Y punto De una manera u otra Como Dios Quiera hacerlo Nos entendemos Pero Hoy en día Muchos se mueven Por el deseo De la misma fama Y buscan la fama Y quieren ser conocidos Y andan como Buscando que les Abren la puerta Para predicar Para que Los conozcan Mercaderes Nos entendemos Así que el día Que tú seas llamado A predicar el evangelio No vas a vender nada Vas a predicar Vas a dar Lo que Dios Te ha dado Y si vas a Y si tienes Si alguien necesita Bendición económica Vas a bendecir Con lo que tú Trabajaste Para bendecir Y si no Nada más le haces Como Pedro Oro y plata No tengo Tengo Lo que tengo Te lo adquiere es eso Yo me he topado Hoy en estos días Digo a la gente Oro y plata No tengo Pero tengo algo Que tú necesitas No eso no lo quiero Quieren la plata Men que descaro Quieren la plata Si descaradamente No yo quiero plata Dicen el amor No se puede comer Así Imagínate Por eso hoy en día Primero Dios Da a Dios Es gratis Y punto Quedamos claros Con el comercio ¿Qué va a pasar Con quien hizo eso? Los mercaderes De la tierra Se han enriquecido Con la potencia De los deleites ¿Por qué? La religión Tiene mucho poder Para sacar dinero Demasiado Tiene forma De sacar Porque la gente Viene y se presta Para negocio Bien fácil Que se presten No hay lugar Más fácil Para sacar dinero Que en las religiones Porque la gente Está muy abierta Y pues como Todo el mundo Quiere ser Un buen Cristiano Tengan cuidado ¿Sí? Sean misericordiosos Pero no más que Dios Y no no más dinero Porque muchos Se quieren hasta Anillos Reloques Lo que quieran Agarran de todo ¿Sí? ¿Cómo les da? ¿Sí? ¿Lo confiesan? No se dejen Llevar por la apariencia De la gente Mucho más Cuando vengan a ti Como necesitados ¿Ok? Porque recuerden Lo que le pasó A Esaú Ahí está ¿Súben? Que le vinieron Con apariencia De necesitados Y como los cristianos Son misericordiosos Vamos a ayudar Pásenme No Aquí pasamos todos Por el escándalo El escándalo Del espíritu Él te deja saber Nuestra cámara es tramposa Con un mirado Como tramposo Por los días Guianza del espíritu Sean misericordiosos Pero siempre Guiados por el espíritu Recuerden A Elías Y a la viuda Elías estaba necesitado La viuda estaba necesitada Necesitada Dios le dijo A Elías ¿A dónde ir? Dios le dijo A la viuda ¿A quién alimentar? Si Dios Te va a traer Un necesitado Él te va a decir Dale a ese necesitado Pero no se vayan a poner así Nada ¿No le quieres dar Y yo no me digo Hay que taparle Todas las puertas Porque nada más Queda una Nos entendemos Porque los pecados Han llegado hasta el cielo Y Dios se ha acordado De sus maldades Créame La iniquidad Del pueblo religioso De Dios Está muy cerquita De la presencia Del Padre Demasiado Cerquita Y Él aún así Está en misericordia Pero Está muy cerca De acabar Con todos los días Por causa De la maldad No únicamente De aquellos Que no conocen A Dios Recuerden A Sodoma Y Gomorra Por causa De Dios No la destruyen ¿Sí? Mientras se encuentre Gente santa En la tierra El Señor Por causa De los santos Va a retardar Su castigo Por causa De ellos Pero si Ya no Están habiéndome Y mucho menos Con este tipo De religiones Cristianas Hipócritas Que aceptan Y toleran La iniquidad Y defienden Su maldad Así todavía Que mínimo 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 Buscaran Oye Yo entiendo He vivido El pecado No se Enseña Me quiero Vivir Quiero vivir Diferente Ya no quiero Vivir En el pecado Más No empiezan A sacar Versículos Que los Amparan Para que Vivan El pecado Dios dijo Y se está cumpliendo Que iba a poner Piedra de tropiezo Y ahí está El que defiende El pecado Es el malo Y punto ¿Nos entendemos? ¿Me está quedando claro? Me dieron el asunto La libertad Que Cristo les ha dado Para que se mantengan libres Pero manténte libre tú Para que vayas a libertad A libertad Porque si no Vas a caer en el error De que le estás prometiendo libertad Y tú no eres libre Para que tú prometas libertad A alguien Tienes que mostrar tu libertad Para que miren ellos Que si se puede Y de esa manera Eres ejemplo Para evitar Caer En la profecía Les prometen libertad Y ellos mismos Son esclavos Del pecado ¿No entendemos? Ya Así que agarrados De la libertad Utilicen la fe Para que lo que hablamos Otro día De nacer del Espíritu Se haga real En tu vida Y puedas realmente Ir venciendo Y para vencer Constantemente ¿Si? Cada vez Venciendo Y para vencer No venciendo Y derrota Venciendo Y para vencer ¿Estamos? Amén ¿Listos? Señor los bendiga Y los guarde Llega a resplandecer Su rostro sobre ustedes Y les dé paz Vamos a ver Gracias.